El glorioso Creador del Cielo y de la Tierra Crece en Jesucristo, su único Hijo Señor Nuestro que nació de vallar y que padeció, fue sepultado, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre Crece en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la reunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia Católica en la cual todos nos ayudamos Amén ¿Pero me permite la deuda por favor? Amén 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 Todos. Cuando empezamos a besar el Santo Rosario, los primeros, los orgullosos, ¿cuál es el primero? La resurrección de Cristo Jesús, ahí está en la limpia. Su ascensión al cielo, la bebida del Espíritu Santo, todo está en la limpia. Entonces, es muy importante. ¿Saben qué? Papás y maravillosos. En este caso, ustedes, papás, tenemos que tomar en el cielo. ¿Saben por qué? Porque ya fue en el mundo. Hay muchos que nos pueden dar a los dos. Y no nada más en el mundo. Esa televisión. A veces, a veces, se preguntan, gracias a Carlos, que van a nosotros en el Centro de la Universidad de Rosario, y que también hay que hacer oraciones. Un interés es para africar el que hay para que caminan los espíritus, los espíritus, los espíritus, los espíritus, los espíritus, los espíritus. ¿Quieren aclarar o quieren decir que no tengo algo algo reativo? No sé. Gracias. 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 Gracias.